Se organizó el entretenimiento de diáconos en 1990 y cada persona trabajó juntamente con un diácono. Los entrenadores fueron los hermanos Dario Castro Jr., E. Espinosa, Menchú, Agón, Sánchez. Al leer la historia de la primera iglesia bautista, indica que es una iglesia con objetivos en la educación cristiana y amplia visión por la condición espiritual de toda esa iglesia, principió entrenamiento de discipulado en 1991. La iglesia se lanzó en dos diferentes misiones, tres hogares abrieron sus puertas para hacer trabajo. El otro ministerio fue el sordo mudo y se ofrecieron clases para aprender este idioma. Se tuvieron servicios en esta iglesia y fue la primera misión de esta clase en Pasadena, Texas. Habiendo estado sin pastor la iglesia en el año 1992, en el mes de agosto de ese año, el pastor Osiris Castillo aceptó el pastorado, llevando la dirección de esta iglesia hasta diciembre de 1993. La iglesia, necesitando un líder, nombró al hermano Melchor Gómez como pastor interino hasta que a mediados de ese mismo año fue llamado al pastorado en Hill Center Tech. En 1994, el hermano Francisco Orozco fue llamado a pastorear esta iglesia y en marzo de 1995, el hermano Francisco Orozco fue ordenado pastor. Hubo tiempos de gozo difíciles y de sacrificio, pero los esfuerzos de muchos hermanos se vieron culminados en la participación de la compra y venta de esa propiedad. En 1998, el 6 de julio, celebramos un culto unido con la iglesia central, Asamblea de Dios, por motivo de la compra de este templo. Fue un tiempo muy emotivo para muchos de nosotros cuando se tomó posesión de estas instalaciones. En octubre de 1999, fueron ordenados diáconos los hermanos José Valderas y Tomás Castañeda. Después de haber estado en la iglesia sin pastor por seis meses, en mayo del año 2001, fue llamado a ministrar al pastor Douglas Wheeler. El pastor Wheeler, con su espíritu misionero, ha logrado hacer de esta iglesia un oasis de agua refrescante al pueblo hispano en esta ciudad de Pasadena. Con el pastor Wheeler como líder de la iglesia actual, se han puesto retos y metas que se han logrado. Se está trabajando en el ministerio de apartamentos, clases de inglés, ministerio de jóvenes, clases para damas, visitación, discipulado y ayuda benevolente para la comunidad, como comida, ropa y ayuda financiera mensual a la iglesia Tinaja en San Luis Potosí. La iglesia hoy, en día, continúa glorificando a Dios, tanto frutos aquí en Pasadena, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, 35 años después que se constituyera en la primera iglesia bautista de Pasadena. Se está trabajando bajo cinco ministerios, evangelismo, madurez cristiana, membresía, adoración y ministerios. El crecimiento numérico es lento, pero la madurez espiritual ha sido grande. Y el pueblo dice, ¡Amén! Y cuando te invité a leerlo, no tenía idea, ¿verdad?, de que es una historia larga. Pero es importante que sabemos que la iglesia no es cualquier cosa. Ha habido sufrimiento, ha habido vidas enteras entregadas para darnos a nosotros esta oportunidad que gozamos. Y no debemos de pasar por alto los sufrimientos y sacrificios que han hecho los que vinieron antes de nosotros. ¡Aleluya! A ver, puestos de pie, hermanos. Vamos a cantar un canto de aniversario. Gracias. 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 que habla de la ofrenda, es ustedes, vamos a repetirlo y a decirlo, y a ver que da la buena con la señora señora, pero antes de esto, yo quisiera, prometimos un, no hacer sus boletines o programas, yo quisiera que, esto es lo mejor que se matrimonía, porque ese programa es la predicación, yo quisiera que Dios tuviera uno, para que siguiera la predicación, y supiera exactamente dónde vamos, y que no nos escuchara, levante la mano, que no tenga otro programa, le va a dar un poquito, levantada para que se vea, muy bien hermanos, vamos a repetirlo, vamos a repetirlo, vamos a repetirlo, Señor, que tú le das una nueva vida a la iglesia, porque sabemos que hay muchos hermanos y pastores que han entregado sus vidas que han consagrado su tiempo para que lo que hoy nosotros debemos y vivimos y disfrutamos se haya hecho realidad imposible, gracias a ti confiar en ti porque separaron en ti nada por dentro de ti y estoy seguro que muchos de ellos tuvieron que volcarse los bolsillos al revés y cosérselos porque no tenían para cortar esta obra hermanos el Señor nos bendice grandemente nosotros somos no le estamos correspondiendo como debemos gracias al Señor dice entregamos los mismos al alcohol y hay alimentos en su casa y le proveemos al Señor en eso en ser dadores alegres no por tristeza ni curiosidad sino porque amamos al Señor porque amamos su obra y estamos dispuestos a operar dispuestos a poner lo mejor de nosotros para que el Espíritu sea glorificado y magnificado en la iglesia de Pasadena a través de la primera iglesia Padre le damos gracias por aquel que va a dar como el que no sabemos que hay necesidad de tu pueblo pero suple la necesidad de aquellos Padre a quienes van a comunicar a tu riqueza en gloria en Cristo Jesús nuestro Señor le pedimos Padre entonces que bendiga la ofrenda que va a ser levantada a la gloria de tu santo nombre en Cristo Jesús que fue amado le damos gracias Amén 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 y ahora vamos a tener una participación especial del Foro Unido de Cristo que Dios les festeiga gracias